Y luego de grandes esfuerzos, un grupo de científicos obtuvieron información genética de la momia de un hombre que vivió hace 5.300 años. El misterio de la identidad de la mítica momia de la era del hielo fue revelado completamente, luego de que los científicos lograron descifrar su información genética. De esta forma, se pudo conocer que el personaje de 5.300 años tenía 45 de edad, ojos marrones, era intolerante a la lactosa, tenía una predisposición genética a enfermedades cardiovasculares, pertenecía al grupo sanguíneo O positivo y era pariente de los actuales habitantes de Córcega y Cerdeña, Italia, donde fue encontrado. La causa de la muerte había sido la pérdida de sangre, producto de un certero flechazo que le atravesó el tórax. Otzi, como fue nombrado, proviene del Valle de Otzi, tramo de los Alpes en donde fue descubierto en septiembre de 1991, por dos excursionistas alemanes. Se trata de la momia humana más antigua del mundo y una de las más estudiadas por la ciencia. TBCN, Eduardo Oswald.